A la lógica, a su servicio. Iniciamos. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presenta, Medio Maratón Guadalajara Electrolink Nutrido por Gran Vita. Únete a la fiesta este 26 de febrero. Presenta. Señoras y señores, ha llegado el momento chingüen huechón de esta bonita mañana. Para que usted esté bien informado de todo lo que está sucediendo en la ciudad, tenemos al mejor equipo de reporteros. La licenciada, la neta, no. No da el ancho. No, no sirve. Tú tampoco das el ancho, tú das el chiquito. No, no sirve, pero haz de cuenta que... Pues que le tenemos que dar chamba también a la gente. ¿Así? ¿Como tú? Comprenderás. ¿Como tú? Haz de cuenta. A ver, de los que no tienen dónde acomodarlos, no se te van a estar diciendo nada, ¿eh? Por favor. Ay, no. Oiga, ya estamos en la transmisión. Disculpe si se ve chueca, pero hay que arreglar aquí todo con cinta a la mexicana porque... Ay, no. Bueno, que cinta te sobra. Cinta, sí. Así decíamos, bueno, así se dice todavía yo creo en la Cruz Verde. No hay nada que un buen pedazo de cinta no arregle, ¿no? Así es. O una bujía. Sí, ¿verdad? Con una buena cantidad de cinta puedes volver a pegar un brazo incluso, ¿no? O un aro de luz, o una cámara. O una cámara. O no sé. O el Johnson de Héctor Flores. O los ursillos. O los ursillos. O los ursillos. O los ursillos. O los ursillos invisibles del chiquispián de este. También. También juntarlos. Al mío, pura cinta gris acepta. Ahí de la gris, de la poderosa. Con unas pegatinas. De la que tiene hilo entrelazado. Ah, vale. Para más resistencia. Haz cuenta. Bueno, este no tiene hilo, son venas. Haz cuenta. Síganos en la transmisión. Fiesta mexicana XH Vio. Ahí estamos a la orden. ¿Sale? Lo que más le gusta cocinar. Como diría la Liga. Chiles relleno, porque le gusta desvenar. A ver, del chile relleno de la nariz de este chupón no se está diciendo nada. Guacala. Como diría la Liga. Aquí estamos el puro man de usted. Ah, no. La Liga no habla así, va. Es la chiquilla. Vámonos a las calles de la ciudad, porque hoy sí vino. Hoy le ponemos asistencia y estrellita a la frente de nuestro hermoso. Eres mi bebé. Eres mi fichu. Eres mi caramelo. Tom, 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 tom. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Hoy no te agarramos en curso, Miguel, mijo. ¿Cómo están, compañeros? Me da muchísimo gusto saludarlos este último día del mes de enero del veinte veintitrés. Ya nos acabamos el mes de enero, compañeros, y ni cuenta, nos hemos dado cómo pasa el tiempo bastante, bastante rápido. Hoy no, no estábamos en curso, estamos aquí contentos por estar con ustedes. El día de ayer me llegaron muchísimos mensajes que me extrañaron aquí en la sesión, lo cual agradezco muchísimo, y por supuesto les traemos toda la información. Antes de que se me olvide, compañeros, mi querido amigo Javier Sandoval, que él ya es el titular de Historia de la Noche, va para su casa, nos está escuchando, le mando un abrazo. Saludos. Oye, también decirle, Javi, yo a esta hora ya estaba dormido, por favor, termina pronto y ya vete a dormir, porque después tendrás las ojeras como de bolsa de mandado, si no, pregúntale a René cómo me reconoció. Ojalá que no se tarde tanto en la ñi, termine pronto para que se duerma, ¿no? No hay insomnio que aguante dos ñis. Dos ñis, sin menos cuando te desvelaste toda la noche, diez años te aventaste tu hermano, ¿no? Una década. Dicen que ya parezco disco rayado, ya no quiero decir cuánto, pero sí fueron bastantes años. Diez, diez años. Ojalá que... ¿Está casado este vato? No, 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 está casado. Ah, ¿dónde es? Tiene novio, tiene novia y tiene un perrito, o sea que de todo le pone... Ay, ¿tiene perrito? Si eres bravo, ahí está dientón de ese perrito. ¿Y qué tanto muerde? No muerde. Es pastor alemán, imagínense ustedes. Quiero que me gruñe ese perro. Saludos para él. Oye, Miguel, ¿tú tienes perrito? Sí, tengo dos y ahorita uno... Ahorita uno me está costando muchísimo trabajo. ¿Cómo se llaman? Una se llama Maya y la otra se llama Didi, son dos perritas. Ah, yo tengo una aquí en la cabina. Ah, René, René, de eso se va a meter, Miguel, ¿sí sabías? ¿De qué? René se va a meter de Didi. ¿Ah, sí? Pues bueno, sería un buen ingreso de trabajo. Sí, algo extra. Es precisamente para sacar un poco más. Sí, no está mal, ¿eh? No está mal. Héctor, se va a meter de perra. Pero San Bernardo. Oigan, también me va escuchando mi esposa, que ya tiene mucho que no me escuchaba. Amor, te amo con todo mi corazón. Ay, saludos para ella. Y también, ya para terminar con estos saludos, compañeros, nos están escuchando desde Amarillo, Texas, mi hermana Josefina, que cumple hoy el día, hoy cumple cuarenta y tantos años, no voy a decir cuántos. Ya es grande, ¿eh? La amo con todo mi corazón, hermana, sabes que te amo con todo mi corazón. Están a menos cinco grados centígrados, están pasando las decaín con el frío. Tiene cinco hijos, imagínense, a todos los están mandando a la escuela. Entonces. Una televisióncita para que te vea. Oye, pues con ese frío, ¿cómo no va a andar caliente uno? Exactamente. Ahí que hay que buscar calor. Compañeros, de mandarle saludos a mi hermana, que cumple años, ella sabe que la quiero mucho y estos saludos se van hasta Amarillo, Texas. ¿Cómo se llama tu hermanita? Josefina. Josefina. Saludos, Josefina, Zaragoza. Besos, abrazos. ¡Chepina! Oye, ¿y allá no hacen pozole? Digo, ¿pa' ir? No, ni saben hacer nada allá, la comida no está tan buena como la de acá, compañeros. No, pero... Lo que necesitan las hamburguesas, ¿eh? Pero la suegra de Miguel tampoco hace... Ya no nos ha invitado. No vamos a Amarillo, Texas. Oye, Miguel... Que se la pase muy bien. Nos portamos muy mal la última vez, por eso ya no nos invitaron. No, 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 se portaron como siempre, compañeros. ¡A la altura de la nueva derecha! No se ha dado la oportunidad, pero próximamente van a ver que sí vamos a hacer otro pozole. Próximamente, dice. No, pues no se la piensen tanto, ¿eh? Oye, saludos también a La Parca, mi querido Miguel, que nos está escuchando y te mando saludos. Parquita, por favor, manda bien los servicios porque mandas puras piñas. Ahí te encargamos. Un abrazo. Deja de mentir por convivir, Parca, carajo. Oigan, ¿les parece que iniciamos con la información? Y es una información que, digamos, duele como sociedad, como tapatíos, y es que en este primer mes del 2023, por lo menos van 16 muertes violentas en contra de las mujeres. Entonces, digamos que se dice 16 feminicidios porque hay que decirle a la audiencia que se ejecute el protocolo de feminicidio y luego, bueno, ya se descarta, si se hace o no, ya ven, este nuevo modelo que se tipificó de esta manera como feminicidio. Y, bueno, el día de ayer encontraron por lo menos dos cadáveres de dos mujeres en diferentes hechos. Son 16 compañeros en lo que va de este mes de enero. Situación preocupante, situación que pone en alerta a las autoridades, a pesar, pues, de todos estos dispositivos que están implementando, tanto en la policía de Zapopan, prácticamente todas las policías, que incluso hay unas zonas muy modernas, no sé si las hayan visto, y no es promoción. El otro día me tocó hacer una nota al respecto, compañeros. Se llama zona pulso de vida. La que a mí me tocó visitar se encuentra a un costado de presidencia del municipio de Zapopan. ¿En qué consiste, compañeros? Es un botón de pánico, está morado con rosita y... ¡Ay, Héctor! ¡El Héctor está más prieto que morado! Así rené el otro día y le dije, güey, cinco mil varos por blanqueamiento, ya ve. No, pero a Héctor Flores no le da nada de pánico usarlo, ¿eh? Y también, y me dice, apriéntese en caso de emergencia. Eso, 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 eso. Y nomás se aprieta las nachitas y me dice, ya. No, y nomás le dije, ¡eh, no me muerdas, perro! ¡No me muerdas! Oye, Miguel, le está hablando de algo serio, güey. Tú, ¿cómo te llamas? ¡Omar! No, no es Omar. ¡Ah! ¡No sabe cómo te llamas! ¡Vérate, güey! ¡Extor Muro! ¡Vérate! ¡Vérate, güey! No, 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 güey, la neta, así la cajetéé. Es que ayer vino el mallete de Omar, pero no te quería decir, Omar, disculpa, Omar. ¿Tú sabes por qué el botón de pánico está medio prietito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué es medio prieto? ¿Por qué? A ti te mandé el video. ¿Por qué? No sé. No, les voy a decir fuera del aire por qué. ¿Entonces para qué lo dices? Es que le estaba preguntando por si no sabe mandárselo. Mándaselo. ¿Quieres saber la información de por qué tienes el Johnson prietito, mijo? Ahí me lo manda. Ah, que no le... Ahora le... Ahí me lo mata, esto mátamelo. No, es que si lo puedes decir al aire, dímelo, si no, no, no tengo bronca, si dímelo. Lo voy a subir a a mis redes sociales. Saludos, ahora resulta que hay algo que te da vergüenza. Saludos a mi querida Wendy Cano, que nos está viendo. Wendy, te mandamos un abrazo, saludos, mi querida Wendy Cano. Oigan, bueno, les decía de estas zonas de pulso de vida, que están muy modernas, si alguien, alguna mujer se ve violentada, y no incluso mujeres, cualquier tipo de violencia callejera, llegas, aprietas el botón de pánico, suena una alarma, como una sirena, y aparece, hay una pantalla, una oficial que está monitoreando justamente esta zona del pulso de vida de inmediato. Ella ya está enviando las patrullas en los elementos de emergencia, y te está atendiendo, es decir, interactúa contigo. Me pareció muy interesante. Este la levanta. ¿Cómo? Este la levanta las patrullas. Me gusta ponerlas a la altura de los sombrillos. Oye, oye, Miguel. ¡Miguel! Que a veces no llevo nada. ¡Ay, Miguel! Se me van las sillas, compañeras, me estoy con una cosa y me salen con otra, pero bueno. Oye, oye, Miguel. Sí, dígame. ¿Qué hará falta? Digo, hablas de una buena tecnología, hablas de la monitorización de esto, pero ¿hará falta más personal? Por ejemplo, en Guadalajara creo que está el Diabim, porque muchos le conocemos como el Diablín. ¡Los Diablines! Este, ¿hace falta más personal para esto? Digo, de igual manera, por ejemplo, las de la Policía del Estado, ¿cómo se llama? Atenea. Atenea. ¿Hacen falta más personal, Miguel? Fíjate que, claro, eso es evidente que sí hace falta más personal, pero una de las cosas que hacen mucha falta, y me da mucha tristeza comentarlo, es que la víctima haga la denuncia. Es lo principal esto. Eso es lo principal. Si la víctima no hace la denuncia, si la víctima no le da seguimiento a la denuncia, pues poco pueden hacer las autoridades, ¿no? En este caso es importantísimo que tú, como mujer o como hombre, en el caso de los hombres que sean violentados por las mujeres, porque también hay casos así, tienen que ir, levantar la denuncia, después de levantar la denuncia, darle seguimiento a esa denuncia, que tengan las medidas de protección en algunos municipios, como Guadalajara, Zapopan, que les dan el pulso de vida, estos botones de pánico que, insisto, me parecieron muy interesantes. Hay uno ahí en la zona centro de Zapopan, hay otro acá cerca del Cush, y pretenden poner otro cerca del Cush. Oye, Zaragoza, pero la neta, la ciudadanía ni los cuida. ¿Pusieron ahí para los semáforos, o también para las llamadas de emergencia al 911, y se los reventaron? Exactamente, exactamente. Es otra de las situaciones que también es una responsabilidad compartida. Y también súmenle ustedes al crimen organizado, recordarán ustedes que el año pasado, bastantes postes del C5 fueron vandalizados por parte de una organización criminal con presencia aquí en Jalisco. Pues bueno, son estos factores que, bueno, si ya lo quemaron, pues ahí le toca a la autoridad ir a repararlo. Para eso pagamos nuestros impuestos, para que vayan y lo reparen. Bueno, bueno, son varias cosas, pero lo principal, a mi juicio, es que la mujer, la víctima, vaya y acuda a su denuncia, y le dé seguimiento para que, obviamente, las autoridades puedan intervenir. Oye, Miguel, digo, de repente, para muchos, habrá alguien, o más de alguien, que nos va a estar escuchando, y que digan, yo fui a levantar una denuncia, y no se le dio seguimiento. Digo, hay que hacer, digo, por lo que, por lo muy poco que conozco, que si me está escuchando el buen Cristian, ahí en el Centro de Justicia para la Mujer, me encantaría tener alguna plática, o invitarlo a este espacio de noticias. No, pues invítale un café, güey, váyanse allá al Zambú. No, no, a las personas que están, que saben del tema al Cien, Miguel, y que de repente podrá alguien decir, es que yo denuncié, pero no se dio seguimiento, porque me pedían esto, 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 y esto, y esto, y es mucho trámite, ¿no? Pero creo que también darle continuidad y seguimiento, este, va, va a darte lo que buscas, si estás siendo víctima de esta situación. Y sabes que, además, es una pena, es una tristeza, ciertamente, como dice Miguel, porque, porque lo estamos normalizando. Exactamente. Esta violencia en contra de las mujeres, este, que ya no, no es este privativo de Jalisco, ya es a nivel nacional, y yo recuerdo como en, en los noventas, Miguel, nos impresionaba mucho, este, los casos de, de las muertas de Juárez, por ejemplo. Es correcto. que, que, que tenían aterrorizada. Y acá una serie hay en torno a esto. Así es, así es, y películas, y hay una, está muy famosa con, con Jennifer López, y se le dio, este, mucha, mucha difusión. Ahora ya es, es algo generalizado, es algo de todo el país. Exactamente, pero yo creo que vale más la pena, lejos del trámite burocrático, perder un día, o si quieren ustedes, haciendo los trámites, que perder la vida. Es lo, lo necesario, ¿no, Miguel? Porque hay que darle seguimiento, hay que mostrar pruebas, hay que hacer lo que, lo que haya que hacer, para, para darle continuidad a la denuncia. Así es, es correcto. Y urge, urge también, este, que, que una, una dama que ya denunció esta clase de hechos, sea, sea coherente, y que no crea nuevamente en el individuo, que le baje el cielo, la luna, las estrellas, este, porque luego vienen estas consecuencias fatales, Porque regularmente la gente no cambia, compañeros. Héctor Flores, no vas a estar diciendo, ¿ok? Héctor Flores se ha hecho peor. De René Nuño, no vas a estar diciendo nada. Y chango viejo no prende maroma. A ver, no le digas así a Polanco, ni chango ni viejo, güey, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Michael, y muchachos. Buenos días. hermano, hermano, están reportando percance en carretera Chapala, pasando periférico, yendo del tapateo al aeropuerto, tráfico pesado, ¿sabes algo? Es un choque, la minero, compañeros, no hay personas lesionadas, ese ocurrió hace unos 20 minutos, efectivamente, para que tengan mucha precaución, de por sí la arteria es bastante complicada, lo que hubo mucho más temprano fue un incendio en un camión de transporte de personal, afortunadamente no hay personas lesionadas, para la gente que lo vio, sobre la avenida Revolución, el cruce de... yo lo vi. Ah, ¿te tocó verlo? Sí, ¿te acuerdas que hubo uno en ese mismo punto, la semana pasada, Polanco? Ah, ¿en este punto? No. me lo comentaste. Ah, caray. Ahí en la colonia, los electricistas. No se acuerda de ayer, no le preguntes de la semana pasada. No se acuerda, ¿qué de eso? ¿Qué es el no ayer? ¿Pero fue incendio también? Sí, fue incendio en un vehículo. Bueno. Hoy me tocó ver el camión de bomberos, ahí cerca de... Ajá. ¿Es la de Ejido? Mi bombo. Es Ejido, exactamente. Mi bombo. Allá afuera del McDonald's. Es correcto. Digamos que son las cosas más relevantes al horario, pero bueno, también durante la madrugada surgió información, compañeros, y sobre la calle González Gallo, al cruce de Vicente Guerrero, en la colonia Santa Cruz del Valle, dentro del municipio de Tlajomulco, un mecánico, porque ocurrió dentro de un taller, fue acribillado a balazos. La víctima de unos 35 años, presentaba diversos impactos de bala en todo el cuerpo, obviamente las personas escucharon las detonaciones de armas de fuego, y cuando llegaron los paramédicos, pues ya no tenía signos de vida. Imagínense ustedes, para que se den una idea de cuántos impactos presentaba, cerca del cuerpo localizaron por lo menos 10 casquillos percutidos. Oigan, también se está haciendo mucha costumbre, y lo digo por los hechos que han ocurrido muy frecuentemente, incluso dos de ellos mortales, en el puente del kilómetro 40, compañeros, de nueva cuenta, el día de ayer, se registró la volcadura de un trailer, en este punto, en este... ¿Kilómetro 40 de cuál carretera? En la carretera Morelia. Ah, ok. En la carretera Morelia, es el pilar que está ahí, en ese puente, en ese pilar se están estrellando, ayer también ocurrió así, iba un hombre y una mujer en la cabina del trailer, resultan lesionados de forma grave. Continuamos, compañeros, con el tema de los asaltos conejeros, por favor, utilicen este acompañamiento por parte de la policía, el día de ayer se registró uno más, se robaron alrededor de 200 mil varos de una institución bancaria, que se localiza sobre el cruce de las avenidas Circunvalación y Américas. El modo de operación, el modo superandi de los ladrones, es el mismo, estando incluso allá adentro, y ahí son resinvergüenzas estos sujetes, dentro o cuando... No les digas así, se trabajan en el desmoronio. Es el chupón, no manches, tiene cara de mañoso, pero no, buena gente. No le digas nada a mi ni la mole. Oigan, y se robaron 200 mil pesos, sujetos que se escaparon a bordo de una motocicleta. Es lamentable lo que está ocurriendo. Y también, el día de ayer, allá en calles de la colonia, acá los bienplacos de Oriente, perdón. Venga, sí se puede. Un sujeto, imagínense ustedes de 23 años, que se estaba robando un vehículo 2023, un Mazda, por cierto, muy bonito, 2023, estaba forcejeando con la dama, era una conductora para quitarle las llaves. Observa que vienen las patrullas, o los elementos, y le valió mauser a este, siguió forcejeando, le quita las llaves, pero bueno, ya llegaron ahí, y lograron, pues, frustrar este atraco. es Ian, se llama el sujeto de 23 años de edad, que se está investigando, si pertenece a esta famosa banda de los babies, ¿se acuerdan que les comenté aquí? Estos cuatro morros que se robaron 28 unidades de alta gama, en menos de un mes, pues bueno, están investigando esta situación. Oye, pero no, ¿está detenido o no? 23 años. Sí, lo detuvieron, lo detuvieron, afortunadamente, lograron detenerlo. Mijo, estás muy chamaquito, trabájale. A ver, Héctor, ya chamaquito, ya no, ya no está. Pero, mira. ¡Ea! ¡Los babies! ¡Ea! Pues en una banda de robacarros, y tú con lo que sale. ¡No! ¡No son esos! ¡No! Estos babies eran gente de... Digo, sí, estos también ya no tienen jale, pero nos roban. Yo dije hoy, ahorita Miguel... ¿Cómo operaban los babies? Déjenme les digo cómo operaban los babies. ¿Cuánto cobraban? ¡Ay, chiquita! ¡Gran bailazo! ¡La tengo! ¡La tengo que olvidar! ¡Ay, morenita! Sensacional bailazo en el real. Un espectacular bailazo que no te puedes perder. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! Los esperamos en la venida chamisada. ¡Ay, cómo sufrió al rojo! Los babies, los terrículos, los muecas, y muchos más. Conduciendo el evento Miguel Zaragoza García. Oigan, déjenme les platico cómo operaban. Regularmente seguían a su objetivo durante un par de horas y los atracos hay una característica específica. Venga, sí se puede, sí se puede. Dele con fe, amigo. ¿Por qué estás como mordiéndote las orejas, Miguel? ¿Andas feliz? ¿Andas borracho? Hay una particularidad en los robos de estos sujetos. Siempre ocurrían cerca de gimnasios o plazas comerciales. Los estaban esperando o cuando iban llegando o cuando iban saliendo. ¿Qué es lo que me decía el comisario? Le mando un abrazo, me dio entrevista a Pablo Hernández de Guadalajara. Cuando tú te vas a subir a la unidad regularmente, voltea hasta por debajo de los chones, casi casi, para que veas que no te esté siguiendo. Qué bueno que Héctor Flores no va al gimnasio. Es un lugar inseguro. Porque además no usa calcio. Entonces tienes que voltear a todos lados, que sea deja tu coche en un lugar con iluminación, si es que andas de noche, y si no, pues estar digamos a la defensiva en todo momento cuando te vas a subir a tu vehículo. Porque así operaban estos cuatro jóvenes, que a mí me sorprende la edad dieciocho, diecinueve y veinte. Imagínense ustedes. Oye, en Guadalajara, en Chapopan también. Todos los detectaron en Guadalajara por este nuevo sistema de las cámaras del C5 Guadalajara, que las instalaciones están muy muy bonitas, y que sí, efectivamente, siempre te están monitoreando, todo el tiempo. Llévanos a conocer, ¿no, Miguel? Excelente trabajo de la policía, ¿no? Sí, en este caso, sí, imagínate, veintiocho robos. Lo que me decía es que de las veintiocho, solo cinco víctimas han acudido a realizar su denuncia. Él pedía, pues, que fueran las demás, si reconocieron a estos sujetos, para que, pues, les caiga todo el peso de la ley. Oye, esperemos que pronto haya este sistema para toda la zona. Oye, ya que eres bien, compa, del comandante. Del comisario. Del comisario, perdón. ¡Eh, Juan! No, Juan Pablo, es buena onda, es buena onda. Dile que nos lleve al C5. ¡Eh, Juan Pablo! ¡Juan Pablo, mi hermano! ¡Ya eres mexicano! No, le están manzanillo ahorita. No, así le evitaban a Juan Pablo II. Oye, Miguel, dile que nos lleve, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. Yo creo que la verdad es muy buena onda, sí, sí les llevaría para que conocieran ahí las instalaciones. ¡Venga, ¿cuándo? ¡Eh, comisario! Déjame gestionarlo hoy con él y mañana les aviso. Es como tu promesa de que vas a venir. No, no. Serías buen político, Miguel, ¿eh? No, o les cuel, o hacemos una llamada tripartita a ver si me contestan. No, 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 tú márcale. Y cualquier cosa ya llámame, por favor, y ya nos dices. Para finalizar con este bloque informativo, esta noticia que de repente sí da coraje, un sujeto que se llama Natividad, de unos cincuenta años de edad. Sí, sí debe dar coraje llamarse Natividad. Además del nombre fue vinculado a Proceso y es que estuvo abusando sexualmente de una niña en el municipio de Cihuatlán. Este depravado sexual se aprovechaba cuando la madre no estaba en casa para satisfacer sus bajas pasiones con esta pequeñita. Ya, afortunadamente, la niña habló, se interpuso la denuncia, los agentes investigadores pues recabaron todo lo necesario, les giraron una orden de aprehensión en contra de este sujeto y ya se encuentra tras las... Qué bueno. ¿Y ya está en Puente Grande para que le den su bienvenida? Yo fíjate que estoy haciendo esos trámites avisando que ya les va a llegar por allá, que se pongan perlas como el del video y que... Pónganse perlas y perlas. Ajá. Oye, hablando de perlas, ya tengo la definición del por qué tienes tu vaca morenito. ¿Lo puedo poner? ¿Me autorizan? Sí, sí, sí. Pues es una explicación científica. Yo avalo. Mientras sean pro de la ciencia, yo... Es en pro de la ciencia y si mucha gente se pregunta el por qué está como oscurito, aquí tengo la definición. Sí, si nunca se asolea, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo es que toma colores? Nunca le da el sol. Exacto. ¿Quieres escuchar la definición, Miguel? Sí, señor. Pon mucha atención. ¡MIGUEL! Esto es algo serio, ¿eh? No se vayan a reír. No se vayan a reír. La definición de por qué usted tiene el Johnson morenito. ¡Ay, espérate, Miguel! Ya la moví. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ni pa' picar el Johnson. No, ni pa' eso, ni pa' eso sirve. Entonces se ve mucho. ¿Sabías que el cuerpo humano acumula luz solar durante el día y luego la expulsa por el ano? Este proceso fisiológico no muy distinto de la fotosíntesis procura vitaminas al organismo y es el responsable de que nuestro ano esté siempre morenito. ¿Sabías que...? Ahí está, por eso tienes el Johnson moreno, porque uno genera luz solar. Es como la fotosíntesis en las plantas. O sea, es luz que se guarda y después sale por ahí. Sí, imagínate las explosiones de Héctor Flores a pesar de la... El Big Bang. Imagínate, imagínate tú. Se crean galaxias cada vez. Nada más, imagínate tú. Imagínate toda la energía solar que guarda Héctor Flores que tiene explosiones. No, si no, no. Imagínate. Le dicen el panel solar se calienta el agua. Algo relacionado con el ano, compañeros, y me gustaría compartirlo. De verdad, lo escuché. No sé si sea cierto, no me he puesto a investigar. Que si pones por lo menos tres, cuatro minutos el ano al sol, vas a ser más feliz. Entonces, bueno. Ay, pues ya debemos dicho. ¿A Luis Miguel? ¡Ábranme la antena pa' asolearme allá arriba como iguana! Déjame pongo de parabólica. Para todos aquellos amargados les encargo que se pongan media hora por lo menos. Hablan Chupón. ¿Pero cuál será la posición que tienes que asumir? Pues de perrito. Como viendo pa' Mérida, mijo. Y a Doguín. Oiga, ¿qué puedo decirle al doctor si me viene a revisar aquí a la antena? Al urolólogo. Es que acá en la azotea hay mucha luz. Y si se quema le pones mostaza como en la playa. Oye, es como tener lo agarras como Dogu. Es como tener integrada tu propia cama de bronceado, ¿no? Sí. Qué chido. Eso decían, de verdad, lo dijo una persona, no recuerdo quién, no me he puesto a investigar, pero bueno, se decían. Eso debería saberlo, ¿no? Deberíamos de intentarlo todos al mismo tiempo a ver quién está más contento después de cinco minutos. Yo pensaba que estaba moreno por el uso del papel rasposo, ¿no? Yo dije, bueno, está raspado. ¿Era hombre o mujer la persona que afirma esto? Era hombre. Hombre, no lo conozco, la verdad. Lo vi en un programa, no lo conozco. Miguel, por favor, quita los canales de las porquies, por favor. Vamos a intentarlo. No, era carnal. ¿Nos recibes en tu casa para intentarlo? Sí, nos venimos todos acá a la noche. Después de tomar el sol todos nos venimos. Ahorita ya urge, ¿eh? Ahorita ya ando urgiendo. Ay, ojalá que no pase un helicóptero en ese momento. Pero yo creo que nosotros no necesitamos asolearnos, compañeros, de verdad, diario la actitud que tienen sobre todos ustedes y que transmiten al auditorio porque así no lo hacen saber, pues no necesitamos asolearnos. De verdad, ayer que no estuve con ustedes, tampoco quiero escucharme de gólatra, pero sí fueron como unos veinticinco mensajes donde que te extrañamos, te extrañamos, te extrañamos. Les agradezco mucho hacerme parte de este The Morning. El día de ayer no pude, ya va a ser el único lunes y espero que, bueno, se mojó rarme en medio. ¿Cómo? Eres un bonito. Eres un guapo. Nosotros también te extrañamos, Miguel. Pero bueno, ya va a ser el último lunes, compañeros. Gracias, hermoso. Los amo con todo mi corazón. Que tengan excelente último día de enero, mañana hay que empezarlo. Ah, güey, pues quincena. Hoy vámonos hasta la punta del Cerro del Cuatro a solear los enanos para que me vayan a tener un poquito. Te queremos, hermoso. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta mañana. El sol da vida, dice Ernesto Solano. Por eso vamos a tomar sol por el anís, quiz. Fíjate, hoy aprendimos algo nuevo. Yo no sabía por qué estaba prietito, morenito. ¿Esto nos estará escuchando? Sí, me está mandando mensajes que el sol da vida. Es una excelente reflexión de Ernesto. Pero es necesario con bloqueador. ¿Y nuestro amigo Gomesano? No, no, no. Gomesano. ¡Eh, Gomesano, ve lo que está diciendo esta coida, tío! Se llama Alejandro Polanco. Sí, y él dijo ese comentario, mi respeto es para ti. Y te respeto mucho y te admiro. Oye, saludos a Cris, que es un niño de tres años, diario, nos escucha, ya está por llegar a la escuela, le mandamos un abrazo, Cris, este, te debemos tus mañanitas como Barney, pero te mandamos... ¿Cómo estás? ¿Por qué te cañas? Ya se oye cansado, se va, mía. Estoy enfermo, güey. Estoy en miedo, oye, 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 soy yo como crudo, güey. Oye, nomás se va a escuchar. Ay, es que vengo de a solear melano. Nomás se va a escuchar. ¡No lo saques! Como recién salido del masculino. Ay, es feliz. Gándale una felicitación a Cris. Felicidades, hijo. Felicidades, Cris. Te mandamos un abrazo. Hoy nomás. Hoy nomás. Recubre tus muros con Multitex Pegaduro, el mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Medio Maratón Guadalajara Electrolick nutrido por Gran Vita. Únete a la fiesta este 26 de febrero. Presentó Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó Eres transportista y tienes problemas con tu flotilla. Carrocerías Flores te ofrece fabricación de cajas secas, refrigeradas, remolques alargados y acorazado de chasis, garrafoneras, ganaderas, puerqueras, refresqueras. Realizamos proyectos especiales y tenemos rampas hidráulicas para carga ya sea nuevas o usadas. Si mencionas que lo escuchaste en Fiesta Mexicana se te dará un descuento extra. Ubicados en Carretera Al Verde número 2084 en la Colonia Minerales. Evita estafas. Contacta solo por los medios oficiales al 33-3569-4438. Presupuesto sin compromiso. Búscanos en Face como Flores Carrocerías. Todo lo que ha hablado y todo lo dicho es calado por el propio propietario que es este de Carrocerías Flores José Luis Senta Nombres de propietarios gordos. Por ejemplo, José Luis cala todo. Las rampas hidráulicas y así lo aguantan. Las puerqueras. Pregunte por José Luis. Ahora sí que las carrocerías son de alto. Vámonos. Vámonos con la información licenciada. Arránquese la de ahí. No te agüites José Luis el que se agüita. Ah, no. Aquí no se va a andar agüitando nadie. El que se agüita sale pa... ¡Ay, te agüitaste, güey! Desde hace mucho te agüitaste, güey. ¡Vámonos, órale! Ahorita va a empezar a escribir. No, tú no. Ustedes varitas de nardo. ¿Cuándo inician la... Ey, para que termines la prepa, güey. Terminemos, dijo el otro. Yo sí la terminé preparatoria a la salle. ¿Cuándo inician los trámites a preparatorias y licenciaturas de la UDG? En esta fecha se abre en el registro de doscientos cuarenta y nueve licenciaturas, doscientas cuarenta y nueve oportunidades de que seas algo... De doscientas oportunidades me voy a meter a una. Para que seas alguien en la vida y dejes de ser la piltrafa y la marranada que eres de vida. ¡Oye, imagínate este que ya lo abandonaron sus papás! La Universidad de Guadalajara informó... A ver, ahí se le mande... ¡Claro! No, no, no se oyó. Hay una interferencia. No lo abandonaron, su mamá fue al mandado. Mira, no me abandonaron. ¿Qué voy a hacer? Si yo soy el abandonado. No me abandonaron. Dijeron, no se va de la casa, mejor vámonos nosotros. Su abuelita... Su abuelita lo quería criar, eso fue lo que pasó. Dijo, no hay pedo que rentemos. Este no se sale, nos salimos nosotros. ¡Ay, te ves! La Universidad de Guadalajara informó este miércoles primero de febrero que abrirá su periodo de trámites de primer ingreso a centros universitarios metropolitanos y regionales a las escuelas preparatorias del sistema de educación media superior y del sistema de universidad virtual para el calendario dos mil veintitrés B y dos mil veinticuatro A. Laura Puebla, coordinadora de control escolar de esta casa de estudio, dijo que los aspirantes podrán solicitar su ingreso a doscientos cuarenta y nueve licenciaturas en toda la red universitaria, así como para el bachillerato general por competencias, bachilleratos tecnológicos y a carreras politécnicas. El uno de febrero iniciamos el periodo de registro de solicitudes es en www.escolar.udg.mx hasta el veintiocho de febrero se accede a la sección de aspirantes para el registro de trámite donde aparece... ¿No eres tú? ¿No? ¿Andas borracho? No, ya no. Andaba. ¿Dónde está la cerveza? Vamos a empezar de nuevo. Donde aparecen seis de los... Son los poquitos bien nerviosos. Donde aparecen los seis pasos a seguir y se inicia con la solicitud de ingreso del calendario. Una vez que se hace el registro y se genera la orden de pagos, se debe ingresar a los datos personales y después será el periodo de subir firma, huella y fotografía del... Ay, Chupón, imagínate, güey. Subir tu foto, güey. Tú no cabes en la tamaño infantil, güey. ¿Cómo le habrán hecho para el certificado de la Universidad de Ocotlán, Jalisco? Este güey, la huella, mejor pone la huella. En vez de poner su foto, güey, imagínate. Tú no cabes en la tamaño infantil, güey. ¿Cómo no, animal? En la foto salió un garapiñado en vez de la cara del chupón. Nomás te sale la nariz, güey. De hecho ya me mandaron la foto que puso en el certificado el chupón. ¿Puedo mostrarla? No. Sí. De todo modo lo vas a hacer, güey. Le dijeron al chupón. Toma. La cara, la cara. A ver, pues... La voy a poner en la transmisión. Es la foto que me mandaron que la que pusiste en el... ¿Qué pasó del alza? En el certificado. ¿Qué pasó del alza? Yo conseguí, güey, le conseguí un disco cuadrado con... Con los vagabundos, güey. Es un casete. Oye, le quiero... Mientras René pone la foto, le quiero mandar un saludo a Cristian de ahí. Saludos a... Cristian, ahorita te llamo, amigo, a los del Centro de Justicia para la mujer que ya se puso... Ya me dijo mi Cristian que a la orden... Ahorita te marco, amigo. Este, a ver si podemos, este, hacer ahí algo con alguien de ahí. Este, ahora sí, ponle... Espérame. Güey, no te amargues. Amara. Esto es puro show. No, 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 ya, ya. Ya está acá bien atento. Estoy acá esperando el... Ah, la voy a poner aquí. Es que no me encarga. Vengue, vengue, vengue. Ahí está, mira. Métase a la transmisión. Ay, no quiero decir quién, porque, mire, ahí está la foto del chupón. Tengo, tengo mis candidatos de quién pudo haber sido. Ahí está, es la que puso para el... Ay, güey, pero si le da una D. No se alcanza a ver bien, chihuahua. Estabas como de secundaria. Güey, pero trae mi corte, pero trae la nariz del Héctor, güey. No. No trae la nariz del Héctor. No, no, no. Yo no sé que sí. No la reparta, perro. Aguántela, perro. Apareces a los parientes de Lino, Lino y Sting. Aguántela. Ahorita la voy a poner en la transmisión. ¿Qué te digo con esa alméndiga nariz de granada que tiene esa animación? Pero no. ¿Qué te digo a ti? Mi apuercalipto. Mi cantor se vuelve a gilano. Ya la voy a poner. Ándale. Pues es que no me carga esta... Ahí está, ya, 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 ya. No se ve. Métase a la transmisión. Chupón, voy a poner en este momento la fotografía de mi querido Chupón. Sí, es que cuando la pusiste en tu cel, no se apreció. Le dijeron, tómese una foto para el certificado. Para empezar, la del certificado tiene que ser con fondo blanco, güey. Es que andaba haciendo cáliz. Y con camisa. Es como de la secundaria, más o menos, ¿no? Esa edad tenía. Pues deja que la ponga. Ahí está ya, ahí está ya, ahí está ya. ¿Qué le dijo? Mamá, ¿cómo me veo para el certificado? No, no, no. Es como... Ese no es como tu perfil, pero ¿qué le hace? Pero esa foto dice como... Como de muy aspirante, ¿no? Demasiado aspirante. No, pero ese tiene como... Parece dominicano, güey. Parece búlipo. Dice que tiene un nariz de talón de perro, güey. ¿El perro no tiene talón, güey? ¿Cómo no, güey? Esa es. Siento que me picó algo en la nariz, mamá. Mamá, sonó guapa, panza. Esa es cada, mamá. Un panal de abel. Me picó una... Pero, ¿qué te digo a ti? Si no te metías frijoles en la nariz, te metías la papaya entera, güey. Siento que me picó algo, mamá. Mamá, me me ha dado madre en esta foto, mamá. Siento que se me creció a madre, mamá. Es tan narizón, no tiene... Mamá, a mí me hiciste bien guapo, ¿verdad, mamá? No tiene labio lepujino, no manches. No, pues nomás eso fue el... Mamá, estoy mormado, mamá. No, es que Dios no castiga tanto. Bueno, ahí está la transmisión. Es la foto que se andaba haciendo un cáliz para el certificado. No te pongas colorado, güey. Ese te puso roja la nariz, no manches. Así la traía. ¡Cálmate, mi Rodolfo, el reno! Dicen que un, dos, tres por el chupón que está atrás de la nariz. ¿Pero qué te digo a ti, calamarón? No, amátela, perra. ¡A calamarón! Amátela. ¿Qué más? Ya, no, ya, ya vámonos a la información deportiva. ¡Cállate, déjate! No, ya no. O sea, ya como no pegó la foto ya. No, sí pegó. Se conectaron mil doscientas personas, nomás a verte, güey. Son estándares bajos para el Desmorning. Estándares bajos. Son estándares bajos para lo que acostumbra este programa. Pues ya, ¿qué? No, que te eche otra, te perdí la cabecita. Ah, pues si tú vas a administrar el tiempo. Pues no, es que no traigo información. Tú tú sabrás. Pues como siempre. El jefe de información no trae información. ¿Tienes nota o no? Yo siempre, güey. Échale, pues, échale una. Échale. Le quitamos tiempo a... ¿A quién? ¿A quién? ¡Ay, mío! No dice en Chile. De perro, güey. ¿Por qué eres tan pasado de lanza con chupón, güey? No, yo, hermano, yo no conseguí la foto. Me la mandaron. Al mero, honestamente al Chile. Me consta, me consta, me consta que te metes al Google. A mí me consta más que yo no la hice, la verdad. Fotos de, 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 para poner mañana transmisión. Voy a tener suerte y ahí descarga la que estás buscando. En la vida. Yo no perdería el tiempo en eso. Es que estaba buscando al cliente llamado Gente Fea. Ah, no, mira. Quieren cambiarle el nombre al Parque Revolución en Guadalajara por esta razón. Nombre. ¿Cuál? Unos géneros. ¿Cuál es su razón? ¿Cómo le van a poner? Colectivos recolectaron cientos de firmas para pedirle al ayuntamiento que el espacio público sea rebautizado. Te decimos que, ¿cómo? ¿Cómo le quieren poner? Parque Rojo le dicen. ¿Cómo le quieren poner? Colectivos de las diversas, colectivos de la diversidad sexogenérica de la ciudad de Guadalajara recolectaron más de seiscientas firmas para solicitar al ayuntamiento tapatío. Ah, no, ¿cuánta? El análisis del cambio del nombre del Parque Revolución a plazoleta de la diversidad como un memorial a la comunidad LGBTQI. La recolección de firmas duró tres semanas a partir del pasado sábado doce de enero. Pues que sí está diverso. ¿Ves marihuanos? ¿Ves piedros? ¿Ves? 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 No hay necesidad de cambiarle el nombre. Así está variado. Parque Arcoíris que le pongan. Sí. Tallas de todo, ¿no? Este, la recolección de firmas duró tres semanas a partir del pasado sábado doce de enero cuando activistas se reunieron en el Parque Rojo. Como es conocido este espacio coloquialmente para presentar la iniciativa frente a miembros de la comunidad, así como ciudadanos que usan comúnmente el espacio. En voz de Martín Lira, uno de los activistas promoventes del cambio de nombre, desde la década de los mil novecientos setenta en el Parque Revolución, ha sido un espacio de encuentro para la comunidad de diversos sexos genéricas. Sin embargo, durante la década de los setenta y ochenta, este espacio se convirtió en un sitio de cacería en contra de los homosexuales. Este cambio de nombre no le debe, este cambio de nombre nos lo debe la ciudad, porque aquí miles de veces nos perseguían, agredían y robaban, los heterosexuales venían en bicicletas y se nos dejaban ir. Era muy fuerte lo que pasaba y luego le deseaban a la policía y ellos también nos llevaban o hasta violaban, comento. Pues si le vamos a cambiar el nombre a los parques por lo que hay, pues el Parque Alcaldo es Parque de los Jariosos, ¿no? O alguna situación así o el... Lamentable. Sí. Lamentable. Oye, me mandaron una foto de tu certificado de la primaria, ¿en dónde estuviste? ¿No tienes ahí a un lado a Pumba para que le pongas... No, no la reparto, pero... Sí la reparto, porque... Mira, ¿en qué escuela estudiaste? En... Primaria. Primaria en la Cigualpili 1120. ¡El certificado de la Cigualpili! Pues, güey, hubo un brote de piojos. Hubo un brote de piojos, güey. Es el certificado de la Cigualpili, métase a la transmisión. No te enojes conmigo, yo no las estoy mandando, güey. ¿Pero quién la está subiendo, güey? ¿Quién la está subiendo? ¡Gracias! Acuérdate que este es una democracia. Eso de la Cigualpili no sean así. ¿Por qué no cuidan la imagen de los compañeros? Hubo brotes de piojos, güey. Por eso no traíamos pelo. ¿No firmaste la protección de datos, chupón? No. ¿Ya es todo? ¿La información? Vámonos a la información deportiva. Dejamos la fotografía del titular de los deportes. Mundo de Ules, un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presenta. Vámonos con la información deportiva. La cochinada, la marranada, la porquería, la nada en la vida, el espacio en el nada, la picazón en las patas, en las cicles y en el hígado, la vasofia, la sección más barata, la sección más pitera de la radio. La nada en la vida, que además sí, tiene patrocinios. México, de frente a ti, chuchulucos, 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 mi alegría, frento, que fray chicken. Restaurantes La Gorda. Gente con enanismo. Desmanchadores de cuello. Gente fea. Gente más fea. Gente terrible. Duro de mirar. Duro de muy mirar. Duro de mirar tres, el regreso del paramédico. Gente que se maquilla con carne molida. Gente que parece menudo, porque es más panza que chile. Gente que parece cebolla, porque tiene más pelos en la cola que en la cabeza. Gente que también parece cebolla, porque los que se lo han picado lloran. De la tristeza. Bueno, ya, vámonos. Vámonos. Vámonos a leer. Vámonos a leer. Vámonos a la de senaduría. Ay, no. Gente que parece señora de senaduría. Ah, o sea, te sigues metiendo con las señoras de senaduría. Y mis cincuenta amigos enanitos que están esperando el día de encontrarte. ¿La mini qué? Las mini guamisas que te van a poner. Ya, ya. Manitas. La mini qué. Ya vienen rodando las troquitas monstruos. ¿La qué? Cincuenta troquitas monstruos. La mini qué. Una mini madrina, ¿no? Ahora sí bien portada. Bueno, es que el otro día era telefónico, se sintió con la libertad. Porque tiene la nariz de cacahuate y gente de húngara. Y gente que parece chile de botella, porque le tienes que pegar atrás para que salga el chile. De húngara piñado. ¡Presenta! ¡Ton frenton, 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 frenton! ¡Ahí está la foto! ¡Ton frenton, 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 frenton! ¡Está bien frenton! ¡Qué feo! ¡Mándigo chupón! ¡Quédanos! ¡Que le cabe toda la arena en la frente! ¡Está tan frenton, 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 frenton. ¡Está bien frenton! ¡Y feo! ¡Y feo! ¡Que le cabe toda la arena en la frente! ¡Está tan frenton, 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 frenton! ¡Yo creo, el rey de la primavera, velo! Ve como loco. No te enoques. Ve como loco. No estoy enojado. Vámonos con la información deportiva, chiquis, triquis. Ah, bueno, pues antes agradecer a... aquí a Salvador Magaña que nos mandó un mensaje y dice que quiere agradecer que desde el día que dijimos lo de las señoras del Pozole venden más en su senaduría un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para él y para todos los que nos están escuchando en este momento, pero muchachos hoy un día importante en el trascender de la selección mexicana y su proyecto rumbo a dos mil veintiséis ya que hoy a eso de las once estará llevándose la rueda de prensa donde van a presentar el informe y análisis tras el fracaso. ¿Quién quedó hermano? Es que es hoy de lo que van a platicar, de quienes van a encabezar esto tanto como directivos ¿Hay candidatos? ¿Se barajean nombres? En cuestión de directivos para ser el director de selecciones nacionales, se hablaba mucho de Rodrigo Ares de Parga, que lo platicamos desde la semana pasada, no es uno de los mejores prospectos o uno de los mejores perfiles. ¿El más exitoso? No, para nada, empinó a los Pumas y tiene ahí abajito al Querétaro ¿Ya fuiste con él? No, este es el Pumba No es el Puma Que así quedó el chupón después de bailar break en el pavimento Pues cuando menos puedo bailar me aguantan las articulaciones y las rodillas para el break dance Pero bueno, hoy es el día el break dance, hoy puede ser Ya cállate Ya déjelo dar la sección Andas bien pesado Bien pesado Y ayer también Pues no ha hecho del baño No, tú sí Si algo no le puedo reclamar es que siempre hace del baño La meta Se dan las nueve Y a mí ya me están tocando la puerta Empieza el perrito a hacer El saguán La rata está asomando los bigotes Se le asoma la crayola Ándale tú también Pues eso, ¿no? Que hoy se pueden dar anuncios importantes en cuanto a la selección mexicana Ayer estábamos platicando Pues en la presentación de la Copa Jalisco Con algunos viejos conocidos del fútbol nacional Entre ellos, pues el profe Cruz Y se habla mucho, ¿no? De si hay un tema de racismo o no En el caso de Nacho Ambriz Porque pues todos conocemos que ha sido uno de los técnicos más capaces ¿No? De los últimos tiempos en el fútbol mexicano Y pues a pesar de eso Parece que no tiene Que no tiene la posibilidad De ser Pues tomado en cuenta, ¿no? Como un posible candidato a dirigir a la selección mexicana Se le preguntó al respecto Al profe Cruz De si hay un caso de racismo en contra de Nacho Ambriz Y contestó lo siguiente Ojalá que no Ojalá que no Quiero pensar que no La verdad Porque sería Sería bastante lamentable Que en un país como México Que no somos primer mundo Estemos hablando de racismo Yo puedo entender Del primer mundo a lo mejor Y de Las razas, áreas y eso Puede ser Pero Que en México existiera una decisión O una línea en ese sentido Sería No solo lamentable Pues mira, aquí no hay racismo El delegado es el Sin duda el más autóctono de nosotros Y aquí lo pusimos ¿Tú qué raza eres, mi querido Cholo Escuincle? Y en un puesto de poder Eso precisamente Exactamente Mi estimado San Bernardo Por gordo y Güey Y lo pusimos en un puesto de poder ¿No? Al más color cartón de este grupo Lo pusimos ahí Entonces Perdón si tú no eres De sindicalizado Como para empezar ¿Sale? Lo pusimos Gracias Bueno Pues a ver Que dice Mañana No nos trae la información Mañana Le traigo la información Igual no me comprometas Sí, de por sí Está bien hermoso Gracias por tu lamentable Estás viendo Y no ve Estás viendo y no ve ¿Verdad? Vamos a felicitar a los cumpleaños Entre ellos a la mismísima hermana De nuestro querido Miguel Zaragoza García Pásensela de pelos Estas son Estas son las mañanitas Que cantaba El rey de arriba A los muchachos bonitos Se las cantamos así Despierta Mira que ya amaneció ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es grande En esta época En la que muchos Buscan mejorar su salud Y reducir el estrés ¿Sabías que comer nueces Y almendras Ayuda a prevenir la diabetes Problemas cardíacos Y hasta mejora En tu estado de ánimo En Botanas Hermanos Castillo Lo puedes conseguir Nueces y almendras Al mejor precio ¡Compruébalo! Botanas Hermanos Castillo Sabor fresco Escura y calidad Te esperamos en nuestra sucursal De Avenida Cruz del Sur Esquina con Nicaragua Donde contamos Con estacionamiento propio Mundo de urles Un mundo de opciones En ule para tu auto Taller, camión e industria Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad ¿Cómo vamos a traer El clima al día de hoy Señor Mayate? Digo, señor Perdóneme Tenemos 14 grados Mi hermano En este momento Ya se siente menos frío Mi hermano Pero déjeme le digo Que vamos a tener La máxima de 27 Vamos a tener Mayormente soleado Mi hermano Para esta situación De repente Cierta nodosidad Pero va a estar Más despejado El día de hoy Mi hermano Muy bien El clima Calor en la tarde Calor en la tarde Para que usted Ya lo sabe Mañana Mañana chaquetón Como para solear El cinesqui Exactamente Va a agarrar energía Para agarrar energía Por el anís Amance Buenos días Amigos del This Morning En esta mañana Les dejo esta lectura De la segunda carta A Timoteo Acuérdate de Cristo Jesús Del linaje de David Que vive resucitado De entre los muertos Verdadera es la sentencia Que dice Si hemos muerto con él Viviremos también con él Si tenemos constancia En el sufrir Reinaremos también con él Si rehusamos reconocerle También él nos rechazará Si le somos infieles Él permanece fiel No puede él desmentirse A sí mismo Palabra de Dios Amigos del This Morning En esta mañana Les dejo esta lectura Para meditarla Hasta pronto Hasta pronto Gracias Gracias Monse Ya nos vamos Amigos del This Morning Ya dice This Morning Bien Ya está practicando Ya es gerundio Ya tiene una gerundia Oiga Comparta la transmisión Ahí en el Facebook Fiesta Mexicana Quizá chevió Usted ya quedó Muy informado Muy Muy Y más que nada divertido Claro Espero yo que sí Que el dolor de panza Es solo por la risa Y no por tomar leche Como Héctor Flores Que la caída de cabello Sea por la risa Por arrugar la frente Que la gordura Sea por vivir bien la vida No por los olículos Pilosos muertos Vámonos perros No tienen llanadera wey Ahí nos vemos Cuando llega enero Nos damos cuenta De todo lo que gastamos Los regalos Las Sea por la risa Sea por la risa Sea por la risa